Vamos a ver, esta es super divertida Dióxido de nitrógeno Más agua Da ácido nítrico, ya aprenderás a formular Más monóxido de nitrógeno Pues el método está muy bien, pero para esta De la cuenta de la vieja está bien, pero para esta viene mucho mejor el método de los coeficientes Que es de este modo Yo a cada molécula le pongo un numerito delante Una letra que va a valer un número, pero no sé qué número es Y ahora hago una ecuación para cada átomo Una para el nitrógeno Una para el oxígeno Y otra para el hidrógeno Y ahora en la ecuación cuento Cuántos átomos hay en los reactivos y cuántos hay en los productos Por ejemplo, cuántos nitrógenos hay Pues si hay A delante y aquí hay uno Será A nitrógeno Aquí no hay ninguno Y aquí hay C nitrógeno De esta molécula Y D nitrógeno que haya de esta molécula De oxígeno Aquí en los reactivos hay Dos A Porque cada una de estas tiene dos De oxígeno Y esta B Porque hay uno por B B Y de esta sería Tres C Más D Y de hidrógeno En los reactivos hay dos B Y en los productos hay C Y ahora viene el truco del armendruco ¿Tú cómo haces algo con tantas letras? ¿Y eso? ¿Eso qué es? Pues yo le pongo a la letra que a mí me dé la gana El valor que a mí me dé la gana Por ejemplo B igual a 1 Porque yo lo valgo A mí me gusta porque como B es uno Si B vale 1 Pues porque yo lo valgo Entonces si B vale 1 Ya puedo sacar lo que vale C Si B vale 1 C vale 2 ¿Vale? Ahora No me ha gustado este Tú dirás ¿Por qué no te gusta? Porque quedan dos ecuaciones aquí Porque de mí ¿Qué me quedaría? A igual a C más D A igual a C Que es lo que vale Que es 2 más D Y 2A más B 2A más B Que es lo que vale Que es 1 Igual a 3C más D 3 por C Sería 6 más D Esto en uno de los pocos casos En que no te salen todas del tirón Pero mejor hacerla con esta Que te salga difícil Porque los demás te van a salir fácil Lo puedo hacer por sustitución Por ejemplo Pongo aquí 2 por 2 más D 2 por 2 más D Más 1 Igual a 6 más D Y me quedaría 2 por 2 4 más 2D Más 1 Igual a 6 más D Y me queda Y me queda Que D vale 1 Sí D vale 1 Y A valdría 2 más 1 3 Y ahora voy a ver Si está ajustado de verdad Voy a escribirla otra vez Y le voy a poner Esto en numerito A vale 3 B vale 1 No pongo nada C vale 2 Y D vale 1 Voy a ver si está ajustado 3 nitrógenos aquí Aquí hay 2 por 1 2 más 1 3 Bien Los oxígenos 3 por 2 6 Más 1 7 Y aquí hay 2 por 3 6 Más 1 7 Y los hidrógenos Aquí hay 2 Y aquí hay 2 Esta ajusta